Desde mi punto de vista no existía una diagnosis del género homo que tuviera en cuenta los aspectos evolutivos, pero con el auge de la teoría sintética del neodarminismo esto va a cambiar. Y todo se debe al buen hacer de este médico anatomista y primatólogo que fue Legros Clark, que es el primero en dar una diagnosis de homo desde el punto de vista evolutivo. Y lo hace a través de este histórico libro, The Fossil Evidence for Human Evolution, del año 1955. En él, Legros Clark hace una diagnosis de homo, pero téngase en cuenta que en ese momento solo existían tres especies de homo, reconocidas taxonómicamente. Homo sapiens, los neandertales y Homo erectus, principalmente los fósiles que provenían de Indonesia y del yacimiento de Chukutian, en China. Porque, como supongo que ustedes saben, estos valiosos fósiles de Chukutian se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nos quedan los moldes que hizo Franz Binderay y, por tanto, todavía son objeto de estudio. En su libro sobre las pruebas humanas de la... las pruebas humanas... las sinapomorfías del género homo, es decir, los caracteres comunes a dicho género. Y para ello, a lo primero que hace referencia es al tamaño cerebral. Para Legros Clark es muy importante que el valor medio sea superior a los mil mililitros, aunque reconoce que puede haber un rango de variación en el tramo inferior de 900 mililitros y en el superior de 2.000 mililitros. El otro aspecto... el segundo aspecto importante para esta investigación es la morfología craneofacial. Y al respecto, habla de que existe un desarrollo variable de la región supraorbital, desde los toros supraorbitales marcados, salientes, como tienen los homo erectus y los neandertales, a una muy considerable reducción del mismo en los homo sapiens actuales o en los homo sapiens fósiles. Para Legros Clark también es importante que el esqueleto facial sea ortognato o moderadamente prognato, o dicho de otra manera, que no presente un prognatismo similar al de los australopithecus. Entonces, en aquel momento ya se conocen bastante bien los australopithecus africanos de Sudáfrica, tanto del género africanus como los parántropos. Y para Legros Clark es importante que no haya un prognatismo similar al de los australopithecus africanos. Por último, también es importante que los cráneos, aunque tengan superestructuras, aunque tengan crestas temporales, nunca lleguen a la línea central para formar una cresta sagital, como es el caso de los parántropos robustos que se encontraban en aquel momento en Sudáfrica, que tenían una morfología facial claramente no humana. Otro aspecto muy importante, el tercero, serían los caracteres dentognáticos. Los terceros premolares, nosotros en paleontropología hablamos de terceros premolares y en antropología médica el equivalente son los primeros premolares. Asimismo, en paleontropología cuando hablamos de los cuartos premolares nos hacemos referente a los segundos premolares. La razón de por qué los paleontropólogos empleamos la terminología de P3 y P4 tiene que ver con la dentición original de los primates y que el P1 y el P2 se han ido perdiendo a lo largo del proceso evolutivo. Entonces nosotros seguimos un poco el orden de las piezas dentales. Los P3, los premolares inferiores son bicúspides y deben tener alguna reducida. Los molares asimismo son de tamaño variable, pero es importante que haya una relativa reducción del último molar. Por último, los caninos deben de ser relativamente pequeños. El último aspecto importante del Egrosklar es que el esqueleto de los miembros esté adaptado a una postura y locomoción completamente recta. Estando así las cosas, viajamos a la Garganta de Old Dubai, en Tanzania, donde Luis Leakey y su mujer, Mead Leakey, llevaban décadas excavando en estos intrincados cañones en los que, como podemos ver, tienen una geología en la que se... Este es un dibujo del propio Luis Leakey en la que se ven los distintos depósitos que internacionalmente están llamados Bed 1, Bed 2, Bed 3, Bed 4. Aquí hay un descubrimiento muy importante. En 1959, Mary Leakey, la mujer de Luis Leakey, descubre en el Bed 1, aquí podemos ver el lugar del emplazamiento, un monumento conmemorativo, descubre un importante cráneo, y aquí podemos observar un momento en el que se está limpiando, se está limpiando el cráneo. Este cráneo es un ejemplar magnífico que Luis Leakey lo denominó Gijantropus boisei. Hoy en día, como ya he comentado, está asimilado al género y a la especie para Antropus boisei, y es internacionalmente conocido como OH5, OH, las iniciales de Olduvai hominid, el hominid de Olduvai número 5. Podemos verlo en norma frontal, en escorzo, en norma lateral, y la vista oclusal de los dientes maxilares. Podemos observar caracteres muy interesantes, por ejemplo, que hay aquí un refuerzo de unos pilares, y la cara tiene forma como de plato hondo, como podemos ver, la región nasal está hundida y está deprimida en el centro del macizo facial. También podemos ver que los cigomáticos están adelantados, que la cara es el clibus nasoalveolar es muy plano, y también otro aspecto muy interesante es que presenta una trista sagital para la inserción de los músculos temporomandibulares. Por otra parte, también podemos observar que los dientes, la dentición yugal, molares y premolares, es enormemente grande. Hay un cierto consenso entre los paleontropólogos que este tipo de dentadura, que este tipo de dentición, probablemente tenía, cuya función primordial sería el procesamiento de grandes cantidades de comida. Y ha habido en este sentido distintos trabajos en los que apuntan a que el Cicantropus, el Paranthropus boisei podría tener algún tipo de dieta que procesara alimentos de componente dura, como tubérculos, raíces, etc. Aquí en el mapa le señalo la garganta de Oldubai, que está justo al norte de Tanzania. Bien, el descubrimiento, por supuesto, fue muy importante, pero también era importante el hecho de que junto con el cráneo, durante muchos años había aparecido un rico conjunto de instrumentos líticos que se conocen genéricamente como industria oldubayense o modo 1. Como podemos ver, se trata básicamente de cantos de roca en los que se han extraído algunas lascas y es una industria bastante rudimentaria y primitiva. Claro, cuando OH5 apareció en escena, pues es muy probable que a Luis Licky, bueno, probable no, casi seguro que a Luis Licky no le hizo mucha ilusión pensar que el autor de estas herramientas era este hominino con este aspecto tan sorprendente, con este aspecto tan derivado, con unos rasgos que podríamos tildar de claramente simiescos. Sin embargo, Luis Licky, que era un convencido defensor de la naturaleza humana, de los fabricantes de herramientas, no tardó mucho en dar unas instrucciones a un ilustrador científico para que el Fijantropus tuviera el aspecto lo más humano posible. Y así tenemos esta reconstrucción a la Licky, en el que podemos ver un hominino que tiene caracteres bastante humanos, con estos ojos, no tiene apenas frente, esto es un poco raro, pero casi si me apuran es todavía más sorprendente ver esta pequeña naricita que sale por aquí, que uno se pregunta de dónde puede salir este cartílago, puesto que aquí no hay puente nasal y la nariz surge casi como de forma espontánea por aquí, por este lado de la cara. Entonces, indudablemente, se trata de una reconstrucción muy ingeniosa, que me llama mucho la atención y por eso le he puesto el ícono de fiesta. Reconstrucciones más actuales, más modernas, más acordes con lo que debía ser las verdaderas partes blandas de este hominino, pues nos dan un aspecto, de opinión mucho más cercano a lo que debía ser este hominino en vida, con ausencia de puente nasal, con las típicas arrugas que se dan en los grandes antropoides y, en general, pues un aspecto mucho más cercano al que debía haber en la realidad. Sin embargo, los acontecimientos no se hicieron esperar y, durante esos años tan importantes, Luis Leake y su equipo hicieron nuevos descubrimientos, descubrieron nuevos fósiles y estos nuevos fósiles sirvieron de base para, por primera vez, en muchísimo tiempo, definir una nueva especie de hominino o de hominino, y lo hicieron en la revista Nature en 1964. Ahí anuncian una nueva especie del género homo y, para ello, Luis Leakey, aquí lo tenemos, contó con la colaboración de dos anatomistas y paleontropólogos, el doctor Philip Tobias, de Sudáfrica, y el doctor John Napier. Bueno, los tres científicos hacen una diagnosis revisada del género homo y esto es realmente fundamental. Para ello, definen la nueva especie homo habilis, que se encuentra, una vez más, en la garganta de Old Dubai y utilizan varios ejemplares. Utilizan a OH7 como holotipo. Es el ejemplar de referencia, como ustedes saben, y en este holotipo es interesante porque incluye un conjunto en el que tenemos una mandíbula muy distorsionada, fragmentos de ambos lados, de ambos parietales, lo cual permite hacer una reconstrucción de la capacidad, reconstrucción aproximada de qué capacidad endocranial tenía homo habilis, y asimismo huesos del carpo y falanges de la mano. También como parietipo se incluye este pie bastante conservado que para los amantes de la tafonomía, como pueden observar, tiene marcas de dientes, al igual que el cráneo de OH7, lo cual es indicativo de acción de carnívoros. Además de estos dos ejemplares, en la descripción se incluye OH13, que es una mandíbula y un maxilar superior, y OH6, que son varios elementos, lo cual es bastante sorprendente, y que incluso hoy en día causaría cierto desconcierto. Estos elementos, como ven, incluyen fragmentos de cráneo de un individuo joven, piezas dentales, molares, incisivos, y también un perone que está aquí también ilustrado en un artículo de Nature, y una tibia que originalmente se creyó que pertenecía a Cynhanotropus, pero que, por razones que desconozco, al final es asignado a Homo habilis. Pues bien, con ello, el conjunto de los tres investigadores define las sinapomorfías de Homo habilis y redefine la diagnosis de Homo. Lo primero que hacen, es el primer elemento que destacan, es el bipedismo. La estructura de la cintura pélvica y del esqueleto de los miembros posteriores está adaptada a la postura recta habitual y la marcha bípeda. En este sentido, están en consonancia con Legros Clark. El segundo aspecto es la manipulación. El pulgar está bien desarrollado y es totalmente oponible, y la mano es capaz no solo de un agarre de potencia, que son unos conceptos que desarrolla John Napier, power grip, sino de al menos un agarre de precisión, precise and grip, simple y generalmente bien desarrollado. Es decir, hablan de una manipulabilidad de la mano. El tamaño cerebral, este es un pequeño escollo que tienen que salvar y definen que la capacidad es por término medio grande en relación con el tamaño del cuerpo. Esto es un añadido muy interesante porque en ese momento probablemente los autores están pensando en el coeficiente de encefalización. Es decir, Homo habilis es un individuo con una estatura más pequeña, un peso corporal más pequeño, y por tanto su cerebro proporcionalmente es más pequeño. Entonces lo importante es la relación de la masa cerebral respecto del volumen corporal. Pero aquí viene un aspecto muy interesante. Oscila entre unos 600 mililitros en las formas más antiguas hasta más de 1.600 mililitros. Y esto desde luego es una clara modificación del carácter de esa especie de Rubicón que ya había marcado Legros Clark y que está basado por esto pongo el icono de disgusto y está basado en un concepto de Rubicón cerebral que se desarrolló por parte de los paleontropólogos británicos especialmente por Arthur Kay que había decidido que por debajo de 750 mililitros no se podía considerar ningún primate que tuviera características que se le pudiera considerar un marco. Y la verdad es que este Rubicón fue en parte basado también en prejuicios y en el fraude de Pildown. Pero el caso es que si se dan cuenta los autores rebajan en 150 mililitros esta especie de Rubicón cerebral. Así que aunque Homo habilis tendría un tamaño cerebral superior a australopitecos y para antropos la parte inferior del rango necesariamente se solaparía con la parte superior del rango de los australopitecos. Respecto a la morfología craneofacial las crestas musculares del cráneo son desde muy marcadas hasta imperceptibles y las crestas o líneas temporales nunca llegan a la línea media. Es decir en otras palabras no hay crestas agital en consonancia con el trabajo del Egrosklar del año 55 la región supraorbital del hueso frontal es muy variable desde un toro supraorbital masivo y muy saliente hasta la ausencia total de cualquier proyección supraorbital igual que lo postulado por Egrosklar y el esqueleto facial varía de moderadamente prognato a ortognato pero no es cóncavo es decir no tiene la forma de plato que hemos visto en OH5 en Cijantropus. Aquí también en consonancia con Legrosklar Las hipnapomorfías de 1964 como digo redefinen la diagnóstica la diagnosis de Homo y también hacen referencia a caracteres dentognáticos el primer premolar inferior es claramente bicúspide aunque la cúspide ebelingual tiene desarrollo variable lo cual es una pequeña modificación de lo que dijo Legrosklar el tamaño del último molar superior es muy variable pero generalmente es más pequeño que el segundo molar superior y comúnmente también más pequeño que el primer molar superior es decir en pocas palabras M1 más grande que M2 y a su vez que M3 y esto es un carácter novedoso y por ello lo celebramos con el icono de New los dientes los dientes en general y en particular los molares y premolares no están agrandándose bucolingualmente como en el género australopithecus o dicho de otra manera en vista oclusal los premolares no molares tienen un aspecto más redondeado que el de los australopithecus esto también es un carácter nuevo los caniños son pequeños también en consonancia con lo postulado por Legrosklar por último y no por ello menos importante en otro apartado del artículo de Nature del año 64 encabezan este apartado con 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 las palabras asociación cultural y en ella se dice aunque es posible que tanto Cihantropus nuestro famoso Paranthropus Boisei como Homo Habilis fabricaran herramientas de piedra es probable que este último fuera el más avanzado en la fabricación de herramientas y que el cráneo de Cihantropus represente un truso o una víctima en un yacimiento de Homo Habilis es decir un invasor en el lugar de habitación de Homo Habilis bien esto es realmente interesante es decir ciertamente no ha desde un punto de vista objetivo no hay manera de saber quién construyó esas herramientas las herramientas aldubayenses sin embargo los autores apuestan por Homo Habilis y eso sin duda alguna desde mi punto de vista se merece un icono de fiesta de sorpresa así pues Homo Habilis tenía la capacidad de fabricar herramientas y ese arrago le distinguía del resto de homininos tanto australopitecos como parántropos y además un carácter compartido por todas las especies de Homo es decir una especie de sinapomorfía aunque no se pueda constatar mediante pruebas anatómicas objetivas desde mi punto de vista y tal vez la capacidad de fabricar herramientas fuera indicativa de un umbral intelectual de este género del género Homo de nuestro exclusivo género Homo que sólo se podía obtener a partir de un cierto volumen cerebral y de una anatomía post craneal más humana y aquí pues añadiría que Homo habilis representa la vieja tradición de Homo como el gran cazador y parántropos en este caso la víctima y además el fabricante de herramientas y esto queda desde mi punto de vista perfectamente ilustrado en esta magnífica reconstrucción de Jai Maternus en el que podemos ver unos Homo habilis con unas herramientas puntiagudas que casi parecen achelenses achas achelenses que parece ser que van a dar caza a algún finjantropus que bueno pues tiene un aspecto bastante más primitivo y que además pues parece ser que lo único de lo que son capaces es de lanzar piedras así pues desde 1964 en este importante artículo para incluir un hominino en el género Homo había que tener en cuenta importante pruebas anatómicas del bipedismo el cráneo no puede tener una cresta sagital porque eso son cosas típicas de parántropos un esqueleto facial más o menos que el australopitecino es decir un poco menos prognato un aparato dental reducido especialmente en premolares y molares y la habilidad manual de fabricación de herramientas que se basa en unos conceptos teóricos de John Napier sobre el agarre en potencia y el agarre de precisión cosas que sin duda alguna son muy interesantes pero que como no podemos viajar en el tiempo pues no sabemos realmente cómo debían cogían las rocas los homininos de esa época ya no es importante y ya se arrincona un poco los conceptos como el de un cerebro grande que había promulgado el Egrosklar o el tamaño de la cúspide lingual del P3 inferior a partir de ahora la cúspide lingual tiene que ser necesariamente bastante reducida bien he hablado de la cresta sagital como un carácter muy importante para no tener en cuenta o no incluirlo dentro del género homo pero como la la paleontropología es caprichosa y siempre desconcertante voy a hacer referencia a un hominino KMNR en 1805 he encontrado en Cobifora en el norte de Kenia muy cerca de la zona del lago Turcana que tiene un volumen cerebral de unos 580 mililitros y que fue descubierto en 1973 por el equipo que dirige Richard Leake bien este es 1805 que consta como pueden ver de un neurocráneo y un esplagnocráneo con un prognatismo bastante acusado y también un cuerpo mandibular aquí pueden ver una como qué aspecto tiene cuando se juntan tanto neurocráneo y esplagnocráneo que están desgraciadamente rotos pero lo más interesante de este ejemplar aparte ya de su aspecto es que presenta una cresta sagital una marcada cresta sagital como podemos ver en esta vista desde la parte de arriba superior de la bóveda craneal y incluso también como ven presenta una cresta en la región occipital en opinión de Bernard Wood que es un paleontropólogo que se ha pasado toda la vida estudiando el material de Cobifora y que ha hecho una gigantesca monografía sobre todo el hipodigma el 1805 pertenece a Homo habilis ¿y por qué? ¿cómo es posible que Bernard Wood piense que un homínido de estas un homínido de estas características con estas crestas nucales y sagitales es Homo habilis voy a hablar de ello ahora mismo OH7 el ejemplar el homotipo de Homo habilis sirvió en un reciente estudio por parte de especialistas del instituto Max Plan de antropología evolutiva sirvió para hacer una reconstrucción mediante modernísimas técnicas digitales como he hablado la mandíbula estaba muy distorsionada y esta distorsión confunde mucho lo que hicieron los especialistas del Max Plan fue ir desmontando la mandíbula pieza por pieza y ensamblándola utilizando los mejores ángulos posibles el grado de crecimiento y conservación de las raíces dentales e imágenes especulares el resultado es esta reconstrucción sorprendente en el que vemos que Homo habilis tiene una marcada proyección de la mandíbula y los investigadores del Max Plan utilizando también tecnologías mediante ordenador cómo serían los antagonistas cómo serían los dientes maxilares de Homo habilis y para nuestra sorpresa pues Homo habilis tiene una arcada dental estrecha y alargada con la línea de los incisivos ligeramente arqueada en la parte delantera y si lo comparamos con Australopithecus afarensis vemos que hay un notable parecido este es un ejemplar AL400 de Australopithecus afarensis vemos también la línea de los incisivos ligeramente arqueada y un maxilar de Australopithecus afarensis pues también sorprendentemente se parece al maxilar reconstruido digitalmente de Homo habilis ignoramos si Homo habilis tenía unos pequeños días temas en esta zona pero en cualquier caso el parecido desde mi punto de vista es sorprendente lo que significa que Homo habilis o H7 que es el ejemplar tipo de Homo habilis tendría un considerable pronatismo por debajo de la nariz al igual que el 1805 tendría una cara bastante primitiva y proyectada hacia adelante a modo de hocico así que la opinión de Bernard Wood no es tan disparatada por lo menos respecto de la morfología del facial de Homo habilis estos mismos autores del Max Plan utilizan las mismas técnicas digitales para reconstruir los parietales de Homo habilis y aquí lo que podemos ver es que utilizan una imagen espectacular de aquellas partes que mejor se conservan y hacen dos tipos de modelos distintos de reconstrucción lo que es sorprendente es que Homo habilis según esta reconstrucción podría tener un volumen endocranial sorprendente incluso dentro del rango de los homínidos de Damanisi de Georgia los especialistas han cifrado un volumen entre los 729 y 824 mililitros que está muy alejado de esos 680 650 mililitros que había que había estimado Philip Tobias para Homo habilis con lo cual marcamos un icono de de tristeza porque parece ser que los datos son otro otra cosa y el esqueleto facial es marcadamente prognato no moderadamente uortognato como se había propuesto en 1964 así que Homo habilis es a día de hoy es un amigo fascinante porque tiene unas características craneofaciales muy parecidas a Australopithecus afarensis sin embargo tiene un cerebro enorme muy grande más de lo que cabría esperar asimismo en Cobifora en la década de los 70 aparecen espectaculares cráneos también gracias al trabajo del equipo de Richard Leakey y tenemos al 1470 descubierto en 1972 cuya antigüedad fue muy disputada durante los años 80 y actuales trabajos unos trabajos muy serios realizados por un equipo de geólogos que infran la antigüedad del 1470 ligeramente por debajo de los 2 millones de años entre 2,03 2,09 millones de años es muy interesante observar el volumen endocraneal de 1470 que está entre los 700 y los 750 mililitros aunque hay algún paleontropólogo que discrepa de esto pero generalmente esto se acepta por su parte tenemos al 1813 que tiene una edad en torno a los 1,8 millones de años y que curiosamente pues tiene es un cráneo mucho más pequeño y tiene un volumen endocraneal que apenas sobrepasa los 500 mililitros bien es interesante hacer un poco de memoria y cuando sale el artículo de 1964 se define la especie Homo habilis Homo habilis tiene una acogida muy fría por parte de la comunidad paleontropológica sin embargo y paradójicamente estos cráneos que Richard Leakey y su equipo no los asigna a ninguna especie no los asigna Homo habilis suponen de facto la validación de Homo habilis como una verdadera morfología de Homo alrededor de los 1,82 millones de años 1470 sirve de base para definir un nuevo tipo de especie Homo rudolfensis y la asignación corre a cargo de este especialista en homininos del turcana que es Bernard Wood es interesante constatar que la región maxilar del 1470 por debajo de la nariz es sorprendentemente ortognática en este aspecto se parece mucho a Paranthropus Boisei o OH5 puede ser homoplasia o puede ser incluso que hubiera algún tipo de transferencia genética a lo largo de la evolución los casos de hibridación son bien conocidos entre neandertales y humanos y no hay motivos para pensar que no pudiera ocurrir algo parecido en el pasado es interesante también constatar que ninguna otra especie de Arlie Homo tiene un maxilar sin proyección anterior es muy distinto como hemos visto de OH7 y su marcado fico y tiene una arcada dental muy amplia y característica los huesos cigomáticos a sí mismos son muy prominentes y están posicionándose anteriormente respecto del paladar lo cual también es una característica que tiene Paranthropus Boisei ¿Cómo eran los dientes de Homo rudolfensis como hemos visto el cráneo no tenía dentadura así que inicialmente se supuso que Homo rudolfensis tendría las muelas grandes al igual que Paranthropus Boisei como he hecho hincapié en muchas características faciales similares a las de OH5 así que si OH5 tiene la cara muy plana y con un potente aparato masticador pues probablemente Homo rudolfensis lo tendría y en este sentido otra vez Bernard Wood atribuyó a Homo rudolfensis esta robustísima mandíbula de grandes dientes conocida como 1802 y por la misma razón en el yacimiento de Uraha en Malawi esta mandíbula que tiene alrededor de 2,5 millones de años aunque hay bastante discusión sobre si esta es su verdadera antigüedad también pertenecería a Homo rudolfensis y de hecho también se ha asignado a la especie de Homo rudolfensis sin embargo el registro fósil está ahí siempre para hacernos cambiar de idea un reciente descubrimiento la mandíbula 60.000 que tiene entre 1,78 y 1,87 millones de años nos revela que los molares de dicha mandíbula son mucho más pequeños de los que uno hubiera esperado y esta mandíbula por sus características se atribuye a Homo rudolfensis así pues el rostro plano de Homo rudolfensis no implica necesariamente grandes molares si unimos la mandíbula 60.000 y la colocamos con el cráneo 1470 tenemos esta bonita imagen compuesta vea que aunque pertenece a dos ejemplares distintos y de edades muy diferentes la verdad es que el encaje anatómico es bastante notable esto es el cráneo de 1970 esta es la mandíbula 60.000 vemos que el 1400 carece de dientes y que la mandíbula tiene unos dientes relativamente pequeños observamos que tiene ausencia de toro supraorbitario y el maxilar muy plano así que estamos hablando de otro tipo de hominino bastante distinto de Homo habilis con un esqueleto con un esqueleto facial plano con ausencia de toro supraorbitario y con un volumen encefálico entre los 700 y los 750 mililitros tengo más remedio que hacer referencia también al genioantropus plativos que tiene 3,5 millones de años ya contó el doctor Ribot que es un cráneo que está muy estropeado está muy roto y esto genera evidentemente una importante problemática sus principales características están una vez más en la zona inferior del rostro la raíz del proceso cigomático se sitúa en una posición anterior al igual que en Rudolfensis y el plano subnasal es enormemente aplanado y se proyecta ligeramente hacia delante de la posición de los dientes caninos el segundo molar conservado en este cráneo es mucho más pequeño que el de los australopitecos genioantropus por tanto presenta molares pequeños y una cara plana caracteres que recuerdan a 1470 y estamos hablando de un hominino de 3,5 millones de años que apareció muy cerca de Lomeki ¿qué implicaciones posibles desde un punto de la filogenia tiene esto? ¿es Kenianthropus Platius antepasado de Homo Rudolfensis? Gracias Como dijo el doctor Ribot y como les recuerdo como apunta un gran especialista en early Homo como es Bill Kimball en su opinión es poco realista correlacionar un parentesco de Kenianthropus con Homo Rudolfensis debido a una separación temporal de un millón y medio de años yo entiendo que esto es un un escoño muy importante pero las similitudes ahí están a pesar de que estamos hablando de un cráneo desgraciadamente muy fragmentado ¿es acaso Kenianthropus un Homo muy antiguo? Bien aquí me pongo el icono de fiesta porque me lo he ganado realmente no lo no lo sé pero hay las características a las que he aducido pues podría podría haber una relación ¿tenía capacidad de fabricar herramientas Kenianthropus? ¿tendría un umbral cerebral adecuado? Bien está está muy deformado Kenianthropus está muy deformado y no vamos a disponer de una medida fiable de un subvolumen cerebral a no ser que los genios del Max Plan o alguien por el estilo invente alguna metodología informática pero es probable que no difiera mucho de los australopédicos afarensis contemporáneos y esto nos lleva al yacimiento de los Meky 3 que es el yacimiento con las industrias líticas más antiguas del mundo que tienen 3,3 millones de años que está como digo en el lago Turkana por aquí arriba fue donde se encontró a Kenianthropus y como vemos es una industria realmente rudimentaria incluso más rudimentaria que la dubayense si el Dubai es modo uno pues con todos los respetos quizás podríamos empezar a hablar de un modo cero aunque sé que los arqueólogos son todavía reticentes a esto vemos cómo encaja esta Alaska con este núcleo y vemos podemos apreciar impactos que ha recibido por unos manipuladores que quizás no tenían la precisión manual y la coordinación similar a la que tienen los que fabrican la industria dubayense y estamos hablando de unas rocas que pesan 1,85 kilogramos y la Alaska 650 kilogramos estamos hablando de una industria realmente pesada y sorprendente aquí podemos ver al arqueóloga al arqueóloga Sonia Armand examinando incito algunos de los útiles encontrados en los MQI3 y la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar con la doctora Armand por vía de correo electrónico le hicimos una entrevista para la revista muy interesante y le pregunté si cree quién podría ser el autor de estas herramientas claro evidentemente no se sabe pero la explicación más parsimoniosa en la opinión de la doctora Armand sería que el autor de estas herramientas fuera Kenian Trubus por la edad y por la cercanía geográfica o espacial de los fósiles de Kenian Trubus y ahora cojamos nuestra máquina del tiempo y viajemos hasta los Homo Mas Antibus que se conocen en el registro fósil un hallazgo importantísimo tuvo lugar en Lady Gerard que es una región de Etiopía en un enclave que es de una importancia absolutamente fundamental para los actuales estudios paleontropológicos aquí tenemos Buranzo Mile un poco más abajo al sur tenemos a Jadar aquí Gona donde se ha encontrado una industria elítica de 2,6 millones de años aquí Dikika donde se encontró ese ejemplar juvenil de Australopithecus afarensis y aquí Lady Gerard que con sus 2,8 millones de años tiene el honor de tener uno de los ejemplares de Homo más antiguos que se conoce y además se encontró en esta región una región que se llama Leadoita aquí es el descubrimiento de la hemimandíbula en campo y aquí ya una vez la hemimandíbula ha sido limpiada y convenientemente fotografiada vamos a ver en detalle a LD351 que es una auténtica maravilla espectacular aquí podemos ver los distintos piezas dentales el canino el primer premolar el segundo premolar P3 P4 el primer molar segundo molar y el último molar el corral bien este es el plano lingual el contacto donde estaría en contacto con la lengua del sujeto en vida y esta es la cara bucal donde estaría la zona del carrillo y lo primero que nos llama la atención es esta pequeña cúspide que vemos aquí que se denomina C7 que es una cúspide homo porque hasta la fecha no se ha encontrado este tipo de cúspide en un molar de Australopithecus afarensis y como referencia tengo AL401 esta mandíbula de Australopithecus afarensis para que comparen mientras estoy explicando en detalle esto podéis observar también que el perfil de la corona bucal del P3 es simétrico en vista oclusal y que carece de la prominente extensión lingual que tiene la corona del P3 de un Australopithecus afarensis por último el esmalte del P3 está muy desgastado y aflora aquí como veis de color más oscuro mientras que los molares no están en comparación tan desgastados y todavía mantienen mucho el relieve oclusal en cambio fijaros que en Australopithecus afarensis el patrón de desgaste es justo al revés los los molares las molas están muy desgastadas y sin embargo los premolares no sufren tanto desgaste con lo cual estamos hablando de patrones de desgaste distinto quizás también fuerzas una biomecánica de la masticación diferente sin embargo el ejemplar de Levi Gerard no es el lomo más antiguo revisando los datos publicados hasta la fecha nos encontramos con un ejemplar procedente de Cobifora 5431 que tiene según la bibliografía tiene una edad comprendida entre los 2,7 y los 2,9 millones de años está ahí 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 fue descubierto este ejemplar en 1978 y estamos hablando de distinción mandibular tanto del del lado izquierdo y del lado derecho lo primero que nos llama la atención es una vez más que el contorno cruzal de los P3 es simétrico a lo largo del eje de un eje imaginario bucolingual los P3 presentan una marcada cúspide lingual perdón una marcada cúspide bucal esto es bucal esto es lingual y sin embargo la cúspide lingual está muy reducida y por último los P4 son similares a los P3 pero más grandes y presencia una vez más de una cúspide accesoria lingual que se denomina también C7 aquí la tenemos unas características muy similares a la mandíbula del ejerario que acabamos de ver el siguiente hominino más antiguo en el registro fósil que se sepa es el famoso AL6661 encontrado por el equipo de Donald Johansson en Hadar en la región de Hadar que es mundialmente famosa porque también se han encontrado muchos restos de Australopithecus afarensis incluida Lucy aquí podemos ver más en detalle en vista oclusal cómo es la mandíbula y observamos que tiene una arcada dental abierta y parabólica pues bastante distinta a las arcadas dentales que hemos visto hasta ahora y la verdad es que esta arcada dental la geometría de la arcada dental es claramente humana y además si observamos el clibus naso alveolar no hay demasiada proyección de la parte ni del rostro así que este tipo de homininos aunque tendrían la cara algo proyectada sería relativamente plana tendría una cara de tipo derivado el ejemplar no está asignado a ninguna especie en concreto y tiene una denominación genérica de Homo SP por último volvemos nos vamos otra vez en el tiempo a una mandíbula que puede ser tan antigua como AL661 o quizás un poquito más está entre los 2,4 2 millones de años y que se controlla en el yacimiento etíope de Homo en estas expediciones internacionales que hicieron especialistas franceses norteamericanos este ejemplar se conoce como Homo 75-14 y este tercer molar que se conserva de tamaño reducido hizo que un investigador Wallace ya lo asignara a Homo esta mandíbula ha estado en una especie de limbo en el sentido de que podría como en esta zona se han encontrado muchas mandíbulas de parantropus robustos pues podría ser también un ejemplar robusto pero hay más cosas que indican su carácter de humano obsérvese que los P3 aunque están un poco rotos pues tienen una cúspide bucal y una cúspide lingual reducida y una vez más la presencia esto es una característica que observo yo directamente mirando las fotografías de las cúspides linguales accesorias que conocemos como C7 esto es una característica de Homo según parece por último fijémonos también en el patrón de desgaste poscanino en el cual hay un marcado desgaste de los premolares y sin embargo los molares no están tan desgastados una vez más usemos como referencia australopithecus afarensis para ver como australopithecus afarensis no tienen tan desgastados los premolares y sin embargo sí los molares así que ¿cuáles serían los criterios actuales a día de hoy para hablar de sinapomorfías de early Homo? pues lo primero de todo un patrón de desgaste dental inversual de australopithecus en concreto australopithecus afarensis la presencia de cúspides linguales accesoria en los molares una simetría bucolingual de los terceros premolares en vista oclusal la geometría de la arcada dental no sería importante ni sería conveniente hacer una referencia a un rango de volumen cerebral no deberíamos hacer ninguna referencia tampoco a la capacidad de fabricación de herramientas puesto que hemos visto que hay herramientas que tienen la friolera de 3,3 millones de años y que su potencial fabricante no es Homo y por último deberíamos también aceptar que el cráneo puede presentar una cresta sagital y o crestas temporonucales por último si se tiene la fortuna de futuros hallazgos post craneales pues estos hallazgos nos podrían refinar los caracteres diagnósticos y tener una mejor comprensión de nuestro género Homo por último voy a hacer una pequeña síntesis de cuestiones pendientes y conclusiones finales encontraremos algún Homo hacia los 3 millones de años si se han dado cuenta parece que los 3 millones de años es una especie como de barrera de barrera mental no digo de barrera real en el registro fósil de barrera mental todavía no hemos encontrado un Homo de 3 millones de años o ligeramente por debajo de los 3 millones de años es posible que en el futuro se encuentre ese Homo yo creo que las posibilidades están abiertas y sé que hay grupos de paleontropólogos que ahora mismo están trabajando en África precisamente en la zona de Ley de Geraru y zonas afines precisamente para encontrar ese Homo de 3 millones de años ¿cuál será el antepasado de este Homo tan arcaico? esta es una buena pregunta y que desgraciadamente pues todavía no tiene una respuesta aunque hay desde mi punto de vista hay dos posibilidades podría ser Australopithecus afarensis podría ser Australopithecus afarensis que según parece desaparece a los 3 millones de años y justo a los 2,8 aparece Homo ¿es Australopithecus afarensis un antepasado de ese Homo antiguo o no tiene nada que ver? Es que ni Antropus platio finalmente un antepasado de Homo en concreto de Homo rudolfensis pasemos a las conclusiones dado el carácter fragmentario de la mayoría de los ejemplares fósseis de Early Homo los caracteres diagnósticos se han reducido a aspectos dentognáticos como hemos visto de las piezas dentales el patrón de desgaste y la geometría de la arcada dentaria y estas son realmente las características que ahora mismo tienen en cuenta los paleontropólogos un aspecto fundamental en la diagnosis de Homo habilis como era la de poseer un volumen cerebral superior al de los australopithecus ya no es en absoluto relevante existe lo que se ha denominado un grado adaptativo de Homo definido entre otras cosas por ejemplo con rasgos relacionados con la manipulación de objetos como hemos visto en la definición original de 1964 la locomoción bípeda terrestre que permite que permita recorrer grandes distancias o la masticación de una dieta generalizada de alta densidad de nutrientes es decir una dieta omnívora pero también enfocada hacia el consumo de carne el fantasma de Homo cazador quizá todavía no lo sé o tal vez el concepto de grado adaptativo para Homo es engañoso y nos aparta de la realidad y en este sentido permitidme que haga una reflexión adicional este es el esqueleto de KSD VP11 conocido cariñosamente como Kadanumu y que es atribuido a Australopithecus safarensis y que es tan importante que sirvió para hacer una monografía si lo comparamos con el niño de Turkana con el Turkana Boy que tradicionalmente se ha creído que tenía una edad de en torno a los 1,6 millones de años pero recientes análisis geológicos indica que podría ser más más joven más moderno y que su verdadera edad estaría en torno a los 1,4 millones de años observemos sin embargo que que este Australopithecus safarensis tiene unas proporciones corporales una estatura no muy disimilar a la que tendría el niño del Turkana que el niño del Turkana está considerado un paradigma de lo que es humano de lo que podemos considerar un homo antiguo humano cierto es que su tibia no es tan larga pero los caracteres de la pelvis y de la cabeza del femur hablan de un bipedo muy funcional capaz de caminar largas distancias aunque quizás la escápula presente algunas características todavía un poco antropoides que puede ser simplemente por caracteres de evolución en mosaico si nos fijamos VP1-1 es bastante más moderno y no tiene las proporciones de la pequeña Lucy o ni siquiera tiene estos brazos que tienen unas proporciones más simiascas o más antropoides que de Australopithecus se diga entonces los especialistas que han definido la anatomía postcranial de cada numu están en lo cierto y que este esqueleto comparte muchos aspectos del plan corporal humano entonces los rasgos característicos especiales de los miembros de Homo como es el caso del Turcanaboy que está asignado a Homo erectus o Homo ergaster según autores esta idea de carácter adaptativo se vería seriamente confrontada finalmente atributos como Homo el fabricante de herramientas y Homo el cazador que eran en mi opinión digno casi metafísica han quedado relegados al campo de las funciones históricas aunque evidentemente si hay alguien que quiera hablar de Homo como el cazador y el fabricante de herramientas no hay ningún inconveniente lo único que digo es que las pruebas actuales no apuntan a ello y muchas gracias por su por su intervención y por su atención muchas gracias Mario estupenda conferencia con muchas cuestiones que nos dejas preguntándonos sobre cómo hemos estado trabajando este periodo en particular empiezo a ver ya algunas preguntas si gustas este José Manuel Arias López pregunta ¿sí? ese patrón de desgaste dental inverso es debido a consideraciones de orden muscular o al tipo de alimentación o un efecto combinado probablemente probablemente en teoría según los estudios paleobiológicos en teoría sería las dos cosas y nos estaría hablando de una dieta diferente una dieta más rica en proteínas de alta calidad y asimismo también es posible que la morfología facial de early homo sea en algunos aspectos importantes distinta la masticación y las palancas que hacen los dientes sean un tanto diferentes a las de a las de afarensis por ahí Marta Orozco nos pregunta ¿no es posible medir la precisión del agarre por la longitud del pulgar ya que a los otros simios al tenerlo más largo les resulta más complicado realizar un agarre preciso? y segunda ¿no está relacionado el modo cero con el nutcrack? según usted ¿cuál sería la definición de herramienta? ¿sería realmente el modo cero? ¿no ha habido manufactura? no sé si puedes ver las preguntas para volverlas a repasar sí vamos a ver un momentito a ver si puedo ver chatear ¿pudieras dejar de compartir la pantalla también? sí 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 vamos a dejar de compartirla estupendo muy bien vale bien bien John Nipper intentó precisamente hizo estudios muy meditados sobre la precisión de agarre y se basó en la longitud del pulgar sin embargo curiosamente utilizó algunas de las de las falanges que se que se utilizaron en Homo habilis un par de ellas para recordar luego han sido descartadas porque no son humanas entonces y el pulgar es bastante rudimentario la mano de Homo habilis no es exactamente la mano de no es una mano ni mucho menos tan humana como por ejemplo la mano de Homo naledi entonces yo personalmente cuando entramos en estas cuestiones teóricas me parece muy interesante los estudios teóricos pero yo creo en mi modesta opinión que Cinexanthropus por lo que se sabe de los de las falanges de Paranthropus no hay ninguna no hay ninguna digamos limitación anatómica para que no pudieran tener una manipulación igual que que la de Homo habilis y entonces creo que los estudios teóricos están muy bien pero que probablemente la realidad va por otros derroteros en cuanto al modo cero bien Sonia Armand me comentó que probablemente las herramientas de los Meky3 estén relacionadas con algún tipo de procesamiento de vegetales no es un procesamiento al uso que hemos pensado que podría ser lascas para cortar carne o incluso percutores para romper huesos y extraer el tuétano ¿Cuál sería la definición de herramienta? Esto es casi algo filosófico yo diría que herramienta es cualquier cosa que un primate inteligente o un animal inteligente necesite en un momento dado para algún fin y que obtenga más o menos el propósito para dicho fin y el modo cero ¿Qué es el modo cero? Bueno yo yo no lo sé yo no soy arqueólogo pero creo que como comenté Sonia Armand me dijo que era todavía pronto para definir un modo cero perdón un modo cero y que que sin embargo desde mi modesto punto de vista esas herramientas no se parecen en nada a la Ulduayense y si se encuentran en el registro arqueológico herramientas similares hay bases conceptuales para definir un nuevo modo creo que hay otra pregunta de Roberto Díaz de Roberto Díaz en su opinión ¿qué posibilidad hay que Homo habilis dentro de unos años sea sacado del género Homo asignado o un género o un género intermedio de este Homo? Bien me estaba me estaba esperando esta pregunta y como me estaba esperando esta pregunta no sé si tengo aquí la presentación un momentito vamos a ver a ver si lo encuentro porque este es el tipo de preguntas que estaba esperando para este tipo de vamos a ver si la tecnología me permite retomar compartir pantalla un momentito en mi opinión la cuestión es la siguiente a ver lo tenemos aquí compartir bueno vamos a ver no sé si se puede ver si se ve bien se ve muy bien bien como me esperaba esta pregunta pues me había dejado una una diapositiva en la recámara aquí tenéis un hay muchos estudios ¿no? sobre cladísticos sobre los distintos homininos y escogido como referencia a uno relativamente reciente de Dembo y colaboradores del año 2016 en el que también participa uno de los miembros de nuestro grupo internacional de estudio de la evolución humana que es Charles Musiva aquí veis por ejemplo este es el cladograma que le sale a estos autores teniendo en cuenta una serie de características complejas y de polaridad de caracteres y vemos que hay un hay un hay un clado bastante claro entre Homo sapiens de Andertalensis Antecesor Naledi Erectus y bueno ya un poquito más atrás tenemos a Homo rudolfensis problemático nos digo que no y aquí en el cladograma le sale una pequeña pega le sale aquí por un lado a Oxalepeticus e Diva y Homo habilis por el otro con lo cual tenemos un origen polifilético es decir hay el mismo antepasado común para los tipos distintos de taxones lo cual no es exactamente ni deseable para las reglas de la cladística lo mismo ocurre con Paranthropus y Australopithecus africanos y por aquí detrás tenemos a Kenianthropus un poco descolgado estos son los problemas que hay ahora mismo con la cladística y los árboles más parsimoniosos y con más coherencia pues dan estos resultados ¿qué pasaría si quitamos a Homo rudolfensis y lo y lo asignamos al al género Australopithecus pues que tendríamos una cladística bastante estupenda toda esta línea verde en el que los humanos compartiríamos todos un antepasado común que no es de ningún otro taxón sin embargo en la línea amarilla que es la de los Australopithecus pues tendríamos un el mismo problema poli tendríamos el problema de polifilético respecto de Australopithecus sediva y de Australopithecus habilis de Homo habilis si también lo incluyéramos aquí y desde luego el problema polifilético de Paranthropus y Australopithecus africanos tampoco nos lo quitamos y tenemos aquí descolgado a Kenianthropus como un como un elemento un tanto anómalo bien en pocas palabras se resuelven algunos problemas y surgen otros ¿se puede hacer? sí se puede hacer ¿por qué no lo ha hecho nadie? bien pues probablemente porque si alguien está deseando hacerlo es porque lo quiere publicar en una revista de alto impacto como Nature of Science y por las razones que sea pues todavía nadie se atreve o nadie ha dado con un argumento que le parezca definitivo para superar los referis de estas revistas ¿que hay gente deseando hacerlo? probablemente muchísimos muchísimos paleontropólogos están deseando cambiar la nomenclatura e integrar distintos taxones si en algún momento se hace como ha dicho el paleontropólogo John Hawks esto es parecido a los news cuando saltan un río lo difícil es que el primer news salte el río cuando salta al río hacia el otro lado todos los demás van en línea en el momento que se cambie y por ejemplo se incorpore homo rudolfensis australopithecus hodolfensis como ha sugerido especialistas como Bernard Wood la avalancha de paleontropólogos que inmediatamente van a sugerir cambios en la taxonomía de los homininos va a ser enorme según una opinión de algunos eso está pendiente en definitiva modificar la taxonomía va a resolver algunos problemas y va a plantear otros deberíamos esperar tal vez sí deberíamos tener más conocimiento del esqueleto postcranial tal vez deberíamos hacerlo esto es lo que puedo contar de momento perfecto muchas gracias es muy claro esto no sé si haya por ahí alguna otra que apareció de Roberto Díaz muy bien cree usted que la capacidad cerebral de homo temprano se se declara no revelante solo porque la capacidad cerebral de homo habilis no la avala como un verdadero homo quizás el problema de la capacidad cerebral tenga que ver con lo que hemos hablado de grado adaptativo se acuerdan ustedes que he hablado de que se suponía que había un umbral un umbral un volumen cerebral a partir de lo cual había un grado cognitivo que permitía fabricar herramientas y que ese umbral según Tobias y Licky Neiber estaría en torno a los 650 680 mililitros si se dan cuenta hay homo más antiguo que no está asignado a homo habilis la mandíbula del Levi Geraru la mandíbula de homo y sabemos que se fabricaban herramientas hace 3,3 millones de años y los únicos fabricantes que hay potenciales son o Astrolopithecus Afarensis o Keniantropus Platyus sabemos cuál es el volumen cerebral aproximado de Astrolopithecus Afarensis y no es para tirar cohetes está en torno a un rango de los 500 por ahí por ahí 520 y Keniantropus Platyus parece ser que estaría dentro de ese rango entonces yo creo que la capacidad cerebral para cuestiones fundamentales que han sido tradicionalmente para la antropología fabricar herramientas ahora mismo no es un obstáculo deberíamos pensar más bien en en qué es lo que encontramos si tenemos la fortuna de encontrar herramientas de 3 millones de años y tenemos la fortuna de encontrar una mandíbula al lado miremos qué es lo que tiene esa mandíbula miremos esas características de las que he hablado tiene cúspides linguales cuál es su patrón de desgaste cuál es la morfología de la arcada de hectárea eso para mí es lo que define ahora mismo a homo y no la capacidad cerebral perfecto muchas gracias pues no sé si haya por ahí alguna otra pregunta que estén escribiendo esperemos unos segunditos bueno pues yo creo que podemos entonces este dar por terminada la charla agradecemos mucho este al doctor Mario García esta conferencia muy ilustrativa como ya decía nos da mucho que pensar ahora y bueno pues este los esperamos para la próxima que será el miércoles 9 de junio si nuevamente a las 11 de la mañana los esperamos a todos y pues bueno yo creo que nos podemos despedir ahora agradeciendo mucho esta esta presentación gracias doctor agradecemos a todos pues ya irse desconectando en un momento yo ya cerraré la sala también muchos agradecimientos Maritza Alexander Karol Marta muchas gracias salgo yo ya Alejandro también si gustan si no tienen nada que comentar ya cualquier cosa por correo seguimos en contacto los organizadores pues muchas gracias a todos entonces voy a cerrar ya la sala entonces nos vemos en la próxima conferencia claro que si estamos en contacto muchas gracias 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 Gracias.